Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante la reunión con los padres de la guardería ABC en Hermosillo, escuchó sus planteamientos. En su conferencia matutina dijo que todavía se tiene que resolver el pago de indemnizaciones y dio a conocer que el 12 de marzo se reunirá nuevamente con ellos. Y agradeció al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por estar dispuesto a recibir a los padres a partir de hoy. Se va avanzando, desde luego todavía no es suficiente, hay demandas incumplidas, se tiene que resolver para el pago de indemnizaciones. Se está esperando a que la corte resuelva sobre cómo reparar los daños. No es que ellos estén pensando en la cuestión material. Hay una actitud muy responsable y lo que más les duele, pues es como le dolería a cualquier ser humano, la pérdida de sus hijos. Pero si quieren que haya justicia, yo voy a regresar el 12 de marzo y espero que para entonces ya haya un consenso, un acuerdo. El fiscal recibirá hoy a los padres de la guardería ABC. Hoy hay que hablar nada más con los padres y muchas gracias a Alejandro Gertz. Gracias. Gracias.